No nos tenemos históricamente cuentas como telefónica con la que hay una relación muy larga y no solamente una relación muy larga en cuanto a servicio cliente y desarrollo de marca sino que ahora se han logrado como hitos muy importantes en cuanto a resultados de ventas que eso es parte fundamental digamos del ADN de la compañía y como se ha visto siempre la tarea de nosotros más allá de tener un producto de altísima calidad y donde el reto creativo siempre se pone por delante de todo porque ese es el valor agregado justamente de la empresa es darle resultados a los clientes y eso no es una cosa que la verdad se dice fácil pero nosotros en los seis últimos años hemos ganado EFIS consistentemente y por ejemplo con Telefónica es una de las empresas con las que más nos ha acompañado estos logros. Trabajamos para RIMAX Seguros, trabajamos para Tecno que es parte de CBQ, trabajamos para Primax también tenemos una relación con ellos ya bastante larga desde el relanzamiento, bueno lanzamiento de la marca Primax porque desde que pasó de ser llena Primax. tenemos Johnson y Johnson también por ellos manejamos un portafolio de marcas bastante amplio, estamos ahorita empezando a trabajar con el banco Falabella, no empezando a trabajar realmente ya tenemos tres meses pero si es un modelo digamos de trabajo bien particular que hemos generado con ellos que nos está funcionando muy bien afortunadamente que justamente nos hemos integrado nosotros, PragmaDB con nuestro talento, enfoque estratégico este conocimiento de todo el trabajo desde lo que venía siendo digamos inclusivamente ATL que yo creo que eso ya hay que borrar la cabeza de lo que es ATL y BTL, pero si nos hemos combinado con un equipo que tiene mucha expertise de BTL que viene de positivo. Nuestro gran reto del año es seguir creciendo, pero seguir creciendo en función de este modelo integrado este modelo un poco más holístico, un modelo en el que tiene como filosofía básica que nosotros creemos que una muy buena idea debe ser capaz de aplicarse pues a cualquier tipo de soporte, a cualquier tipo de medio, para empezar. El segundo objetivo gran de macro de la empresa es llevar el servicio a nuestros clientes, el servicio que brindamos a nuestros clientes a un siguiente nivel a un nivel ya de socio estratégico, a un nivel ya de compenetración, a un nivel de, nosotros lo llamamos enseñanza mutua donde llegamos a un, a este nivel de compenetración con el cliente que hace que el resultado final de, de la ejecución estratégica que parte con el cliente y termina, deriva en una muy buena creatividad, sea como siempre pues premiable ¿no? Gracias por ver el video.